Hola, mi nombre es Gabriela Dalati, tengo 29 años y actualmente soy la responsable de comunicación para el sur de Europa en Anten, una empresa de consultoría especializada en ingeniería, life sciences y IT que presta servicios a empresas líderes a nivel mundial. En paralelo colaboro con Aplerta, una app de seguridad familiar ayudando a construir su estrategia de marketing. En mis experiencias laborales actuales estamos implementando grandes cambios. En Aplerta hemos tenido que idear una nueva aplicación prácticamente desde cero y en Anten estamos intentando unificar buenas prácticas a nivel europeo, pero también estamos optimizando procesos a nivel local. Ambos retos requieren de mucha creatividad e innovación que creo que la formación me ha ayudado a canalizar. El curso de creatividad me ha permitido tres cosas claves. Primero, aprender qué es la creatividad, qué significa, para qué sirve, qué cosas la activan, qué cosas la inhiben. Dos, profundizar en mis propias habilidades creativas a través de test y ejercicios. Y por último, aprender a activar esta habilidad a través de técnicas de ideación que nos sirven mucho cuando estamos buscando soluciones creativas a nuestros problemas. Lo que más destacaría de la formación ha sido la plataforma, porque es muy interactiva, dinámica e intuitiva. También me gustó mucho que yo pude ir aprendiendo a mi propio ritmo porque no había unas clases específicas en las que me conectaba a mi propio tiempo y podía ir completando el curso a mi conveniencia. Para mí, el aprendizaje más valioso ha sido saber que podemos cultivar la creatividad. Todos nacemos con una creatividad distinta, pero todos somos capaces de desarrollar esta habilidad, que no es más que hacer conexiones. Haciendo conexiones, podemos ver nuevas opciones, imaginar soluciones creativas y hacer las asociaciones originales.